Se viene la Feria Internacional del Títere con la presencia de titiliteros de España, de Brasil, de Colombia, de diferentes provincias de Argentina y tenemos la presencia estelar de Cecil Charré y Alfonso, que van a hacer todos los días la presentación, la apertura del festival acá en La Máscara. Y además se van a hacer funciones en distintos barrios de la ciudad de Resistencia, en ciudades aledañas y en el interior de la provincia. Se van a realizar durante esta semana, comenzaron ayer funciones ya en varias localidades, se van a hacer más de 35 funciones de títeres, más las cajitas Lambe Lambe, que son espectáculos de títeres en miniatura, que van a estar acá en La Máscara a partir de hoy hasta el domingo. Y va a haber feria de emprendedores, así que van a haber diferentes actividades, va a haber música para las infancias, van a haber personajes, van a haber diferentes actividades para que toda la familia pueda venir todas las tardes a disfrutar con una entrada libre y gratuita y eso se lo debemos al intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, que desde un primer momento apoyó al FIDETI y como siempre apoya a todas las actividades culturales y a todos sus equipos de gestión que nos acompañan durante todo este tiempo. Así que bueno, esperamos a que este barrio Yaponagá pueda disfrutar de esta Feria Internacional de Títeres. Y, Alfonso, ¿estamos? ¿Estamos por comenzar? ¿Sí? Sí, sí, estamos preparadísimos, sí. Bueno, yo recuerdo algo de todo este juego. Y Cecilia, recuerdo de mi infancia. Así que bueno, imaginate vos de dónde vengo conociendo a toda esta gente. Nos van a traer a los cincuentones, por ahí nos van a traer lindos recuerdos todo esto, ¿no? Pero está Cecilia y Alfonso, espera, a sus niños y a sus niñas que vengan a traerles la cartita como les mandaban a Telejuegos, que les manden sus cartitas, que traigan sus cartitas para que les firmen, se sacan fotos, que les traigan a sus nietos, que les traigan a sus hijos, que venga la familia a disfrutar de Cecilia, de Alfonso, de diferentes personajes que van a estar. Porque... Ya están los hijos de Alfonso. De los hijos de Alfonso. Fíjate lo que es Alfonso. Mirá, mirá. Es decir, va a estar disfrutando de un momento familiar, va a estar en un lugar hermoso, en una barriada estupenda, que desde un primer momento nos abrazó, nos dijo, sí, queremos un centro cultural. Y bueno, somos felices de poder contar con todos estos artistas acá en la provincia del Chaco. Bueno, recuérdame Rubén, días, horarios, y bueno, la dirección por supuesto de este lugar, y orientarme geográficamente a donde estamos ubicados. Estamos ubicados entre Castelli y Piacentini por la calle 4. Es decir, uno viene por Castelli, dobla su derecha, en calle 4 dobla su derecha, hace 4 cuadras, y se encuentra con el Teatro La Máscara. Frente al barrio Cosecha, y la dirección es Avenida de Baristo Ramírez y Nicola Tesla, o Avenida de Baristo Ramírez 1050. A partir de las 16.30 horas, hasta el domingo, van a poder disfrutar de la Feria Internacional del Títere de Alfonso, de Cecil. Traigan a sus hijos, traigan a sus nietos, vengan ustedes, hay Feria Emprendedores, hay de todo. Van a estar todos con fotos, porque todos se quieren sacar fotos con Alfonso, porque Alfonso es famosísimo.